Música Hace un año, la sociedad mendocina se conmovía con estas primeras imágenes que se conocían en los medios de comunicación. Aquellos primeros detalles, cortitos, estrechos, a cuenta gotas, fueron construyendo una historia que a lo largo de estos 12 meses han provocado la indignación de muchos. Han puesto sobre el tapete la red de ocultamiento de la iglesia católica no solamente en la provincia de Mendoza, sino en otras partes del mundo. El papel que le ha jugado al Vaticano para juzgar a quienes deliberadamente abusaban de los más débiles. Y una investigación que ha tenido todos los condimentos, la del Instituto Antonio Próvulo. Con Sofía nos vamos a poner un espíritu revisionista de lo que ocurrió a lo largo de este largo año, seguramente para muchos. Parece que fue ayer, pero lo cierto es que pasó muchísimo tiempo y en ese tiempo también muchísimas cuestiones vinculadas a la investigación, a recursos interpuestos por los defensores, por los abogados querellantes, denuncias penales, renuncias también. Y nosotros hemos preparado una crónica con los puntos más relevantes que han venido sucediendo desde aquel noviembre del 2016 a la actualidad. La persona sorda se acercó a mí y a otra colega, Débora Pizarro, a comentarnos lo que a ella le estaba sucediendo. Las dos testigos con identidad reservada vinieron por su propia voluntad a declarar y ellas fueron las que se encargaron de contactarse con todas las víctimas y todas las personas que vinieron a dar los testimoniales. Mi carrera de 25 más 25 años como intérprete ha sido terrible. Cuando empezamos con esta situación ni sospechas de que iba a ser realmente una cosa de las dimensiones que ha cobrado. Para que se hagan una idea, ya se cerró el primer cuerpo, que son 250 focas, entre testimoniales, imputaciones, detención. En el arzobispado de Mendoza como tal no había ninguna denuncia, acusación, comentario, susurro que diera lugar a pensar que esto podía estar pasando. No faltó vigilancia al modo como la Iglesia lleva adelante la vigilancia. Quizás tengamos que incorporar en nuestras prácticas algunas prácticas que vienen de otro ámbito y que parecieran ser necesarias para prevenir cualquier situación equivalente a esta. Se va a hacer cargo de la causa el doctor Gustavo Estropiano, que es de la misma unidad fiscal que el doctor Sidotti. La investigación sigue, les repito, no va a haber ningún tipo de retraso, ningún tipo de demora. Entiendo que objetivamente se han dado los presupuestos para dictar la prisión preventiva, así lo entendió la doctora Alonso, que es la jueza que participa en la causa. La resolución 93 ordena la suspensión preventiva para la prestación del servicio educativo de modalidad especial nivel inicial, primario y EFI, en el Instituto Antonio Próbolo. Hemos venido a investigar fundamentalmente y únicamente la posible comisión de delitos de estos dos sacerdotes que están privados de la libertad. Lo primero que hicimos fue pedir el informe al arzobispado que nos pasaran todas las denuncias. El arzobispo respondió por escrito que no tenía ninguna. Entonces eso llevó a que nosotros pudiésemos hacer la investigación comenzando por otro lado, que no es lo ideal. Ha subido la monja Cumico, que está detenida, ha optado por declarar. Una diputada de tres hechos, que es el primero, que es el hecho del pañal, que es el del abuso sexual que habría cometido Corbacho. El segundo que tiene que ver con un hecho de que ella entrega también a una chica que la manda en un lugar donde está Corbacho y termina siendo violada. Y después un tercer hecho que es de corrupción de menores, que tiene que ver con ver pornografía y con bordón, siendo bordón y a su vez con tocamiento en los pechos, en el cuerpo de niñas y que niñas se tocaban a manda de edad. La participación de Pascual en esto es indicial y hay un cúmulo de indicios que las indican con responsabilidad en los hechos. Y hay indicios de que ella tenía conocimiento de los hechos y tiene acciones concretas de ocultamiento. Por eso es la imputación hacia ella. El relato de estas personas es tan desdiversado, pero no solamente es tan desdiversado, es tan manipulado. En su calidad de médicos, psiquiatras y en su calidad de psicólogos del cuerpo médico forense, afirmaron falsedades y negaron o callaron la verdad. En su calidad de intérprete oficial, esta señora ha afirmado falsedades y ha negado o callado la verdad al traducir o interpretar algunas cámaras GESEL. Le hice unas preguntas a mi nena, se hizo entender que algo pasaba. La mandaron al médico forense. Y ahí se contactó. Todas las lesiones que tenía mi hija de vieja edad. Vamos a Dios que nuestros hijos no hubieran sido abusados, cosa que lamentablemente no pasó. Costó mucho que se soltaran. Era una situación muy difícil el poder contar lo que les había pasado. Fueron muchos años que esto, en realidad ellos trataban de olvidar y ellos mismos pensaban que estaba mal contarlo. Nosotros no mentimos. Los sordos tenemos el derecho de hablar. Ya hemos callado mucho y podemos hablar. Tenemos la lengua de señas. Nosotros estamos muy conformes, muy claros con los intérpretes. Sabemos que lo han hecho muy bien. Y yo entiendo y le entiendo, claro. Otros intérpretes no entiendo. Y no quiero, tenemos el derecho también. En nuestra cabeza ha quedado una marca. Jamás lo vamos a olvidar. Y es muy delicado el tema. Y nuestra cabeza y nuestro corazón sufrimos y sentimos vergüenza. ¡Vergüenza! Inclusive la semana pasada dábamos cuenta de novedades, ¿no? Novedades vinculadas con la defensa, por ejemplo, de los curas que renunciaban. Por otro lado, una denuncia penal apuntada hacia la labor de los intérpretes. Por parte de la defensa de Cumico y la otra... Concepción Martínez, Asunción Concepción Martínez. Bueno, contame, a ver. Este es... Ese es Nicolá Corradi. Corradi está... Con prisión domiciliaria. Con prisión domiciliaria. El cura que veíamos recién era... Corocio Corbacho. Corbacho. Está en el penal. Está en el... ¿Cuál penal? De Bolón Surmer. De Bolón Surmer, perfecto. Este, después tenemos a Cosaca Cumico. Sí. Con prisión domiciliaria. Con prisión domiciliaria. Esta mujer, la religiosa, que estaba en Buenos Aires. Ajá. Este, que se presentaba en los tribunales mendocinos. Esta... Recién veíamos a otra monja. Recién veíamos a otra monja. La directora, esta es una de las directoras, este, fiscal. Está acá Gustavo Estropián, lo vamos a... Lo vamos a indagar, ¿eh? De este año que me parece el trabajo ha sido extraordinario, Sofi. De todas las palabras. Pensar que esta circunstancia está repleta de palabras. Lo que pasa es que hay que abrir los oídos para escuchar lo que se dice. ¿Qué otra persona está involucrada? En total son 15 los imputados. De esos 15, 7 están detenidos. Esa monja, por ejemplo, que vemos en pantalla, que es Martínez, no está detenida. Está imputada. Ella, Graciela Pascual, es la ex representante legal del Instituto Antonio Próbolo, que sí está detenida e imputada. Después el jardinero. Exacto. Después tenemos tres ex empleados, también detenidos e imputados. Y luego tenemos el resto de las personas imputadas por diversos hechos, algunos de participación primaria, otros de participación secundaria, pero que no están detenidos. Lo vamos a presentar al fiscal Estropián. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, usted muy atentamente escuchó todo el desarrollo con estas pequeñas frases que fue recopilando nuestra producción del último año, de una historia que comenzó hace muchísimos años atrás, pero que finalmente ocupó la consideración pública en estos últimos 12 meses. Yo le tuviera que preguntar a usted, fiscal, ¿a dónde estamos parados hoy frente a la causa? ¿A dónde no estamos? Y hoy, bueno, como ustedes lo adelantaban, ha sido un año bastante pesado, con un montón de vicisitudes en el medio. Y hoy, bueno, ha pasado un año y tenemos unos pocos meses más para terminar lo que sería la investigación penal preparatoria, donde ya tenemos que definir la elevación a juicio. Entonces, ¿cuál es el apuro nuestro? La inquietud permanente pasa por tratar de conformar toda la prueba que hace a la acusación para poder fundamentar esa elevación a juicio. Bueno, si yo le consultara a usted, si las pruebas son contundentes, usted seguramente me diría que sí. ¿Qué es lo que falta? Bueno, concretamente lo que falta son más camarajeses que ya están previstas y conformar toda la prueba que tiene que ver con unos negativos que encontramos en un secuestro. Con ciertas cajas, oportunamente secuestramos cerca de 13 cajas con voluminosa documentación y las tenemos que abrir en presencia de las partes para que ellos también las puedan cotejar y ver si eso es útil al expediente. También quedan algunas CPUs que se secuestraron y queremos saber qué contenido tienen. Siempre me quedó la impresión, discúlpeme, doctor, de que ustedes no se pueden demorar un año para ver un contenido de una CPU, de una computadora. Ustedes, digo, cuando digo ustedes en la justicia. Lo que pasa es que... No se puede demorar en la justicia. Esto es una computadora. A ver, usted va a mi oficina, usted hace un decomiso de este aparatito y lo pone a disposición de los peritos informáticos. ¿Por qué se demora un año? Porque no se trata solamente de eso. Acá ha sido una causa muy compleja en muchos aspectos. Primero por el tipo de delitos que estamos investigando y quiénes son los denunciantes de estos chicos hipoacúsicos. Entonces hemos tenido que aprender un montón de cosas. Aparte también ha involucrado un montón de gente que tiene que ver con estos 15 imputados que ustedes hacían referencia, con todos los abogados que están actuando y un montón de profesionales de distintas áreas que van conformando toda la causa. La causa, si ha sido hasta el principio del primer cuerpo, ya va por el cuerpo número 15. Y hay cerca de 12 causas que están relacionadas también con esto. Y obviamente la defensa ha hecho su tarea. La defensa permanentemente se ha opuesto, ha presentado recusaciones, oposiciones, nulidades, apelaciones. Y todo eso hay que discutirlo. Y son varias defensas además. Y alrededor de 8 o 9 abogados, por supuesto. Y de este lado está el Ministerio Público Fiscal, que siempre tiene este deber de objetividad, pero también hay dos creyentes. Entonces, para garantizar el debido proceso, para garantizar el derecho de defensa, hay que escuchar a todos, hay que notificar con tiempo, hay que ir a un montón de audiencias porque estos son los controles que prevé el Código Procesal Penal, tanto respecto de los jueces de garantía como también de las cámaras, que han ido ratificando la actuación del Ministerio y todas nuestras pretensiones a lo largo de todo este año. Hace muy poquito, en la defensa de las monjas, cuestionaron severamente varios pasos de la instrucción y fundamentalmente el rol y el papel que cumplieron quienes interpretan el lenguaje de señas. Diciendo que también en alguna de las partes como que se había montado todo un escenario impactante desde lo visual, pero que indudablemente no se ajustaba a la estricta realidad. ¿Cuál es su visión? Bueno, concretamente la denuncia, según tengo entendido todo, ha sido tanto contra los intérpretes oficiales como también ciertos profesionales de la salud que son psicólogos y psiquiatras del Cuerpo Médico Forense. Ahí está bueno hacer una aclaración porque se dijo en alguna oportunidad que son los intérpretes del fiscal. Y esto no es así. Yo no tengo intérpretes míos. Yo necesito un intérprete, se sortea de la lista de las personas que están inscriptas y se utilizan los servicios de esas personas. Distintos son las partes, como son los querellantes o los defensores, que ellos sí traen perito de parte, también llamados perito de control. Hago esta aclaración porque permanentemente, a lo largo de estos 12 meses, hemos insistido en que la defensa presente un perito de control. Y no lo han hecho. Y las pocas oportunidades que lo han hecho, tanto la defensa como el queredante, no ha habido ningún inconveniente en esas audiencias. Tanto es así que nosotros hemos salido a defender la actuación de los intérpretes porque entendemos que ha sido ajustada a derecho, que ha sido objetiva por personas que ponen en riesgo un título universitario y todo su profesionalismo en el medio. Y ha pasado estos controles que decía yo, que están previstos en el Código Procesal, y se ha ratificado en sede judicial, con todas las garantías, la actuación de estos intérpretes. Ahora está esta denuncia. Yo sigo insistiendo, porque esto lo dijo también la jueza de garantía, que estos ajustes necesarios que deben tener, cuando estamos hablando no solamente de denunciantes, sino también de imputados que tienen hipoacusia, de darles otra vez la oportunidad de que presenten un perito de control. Bueno, yo creo que la cosa pasa por ahí. Doctor, ¿qué es lo que más le impactó de la causa que usted viene investigando? Bueno, obviamente el tema que se está tratando, lo hemos dicho otras veces, los chicos han tenido muchas clases de victimización, porque eran menores de edad, muchos eran mujeres, chicos de muy escasos recursos económicos, que hacían que tuvieran muy poco contacto con sus familiares, y el tipo de delitos, estamos hablando de delitos contra la integridad sexual, de chicos que no solo no sabían darse a entender, recordemos que el próbolo tiene una teoría de educación oral, y que no permitían la lengua de señas. Entonces pasaba que estos chicos no solo no podían expresar lo que les pasaba, sino que ni siquiera tenían internalizado esta cuestión sexual. Por eso algunos se autolesionaban, porque nadie les creía y nadie les entendía. Entonces, obviamente, a lo largo de la causa, cuando uno ha escuchado, ya llevamos muchas cámaras GESER, lo terrible de las declaraciones de estos chicos, eso ha sido lo que más me ha impactado desde lejos. Nosotros en nuestro noticiero hemos tomado muchas veces contacto con los hechos investigados, con la causa y demás, pero hay determinados momentos, está bueno compartir esto con nuestra audiencia, que todo el equipo que estamos haciendo en Noticiero 9, en estos contactos, ¿no?, a lo largo de los 12 meses, hay días que hemos quedado molidos, ¿eh? Definitivamente molidos. Tal vez prejuzgando, nos hacemos cargo, somos personas también, pero hay un hecho que a mí me conmovió y que recién recordábamos fuera de cámara, que fueron las palabras del procurador de la Corte, un hombre de vastísima experiencia, que realmente estaba sorprendido, estaba shockeado, en esas primeras instancias de la investigación, respecto de lo que él consideró, esto puede transformarse en una caja de pantorra absolutamente dolorosa. Si hay una nota que nos impactó, y lo personal me llegó, pero muy profundamente fue aquella nota que hacíamos aquella noche con el doctor Goulet. Es difícil separar lo subjetivo de lo estrictamente jurídico, objetivo de la técnica de la investigación, cuando estamos hablando de chicos que tienen la enorme barrera de poderse comunicar como nosotros tradicionalmente nos comunicamos. Chicos que, yo me he imaginado, se apagaba la luz y comenzaba de ser cierto cada uno de estos casos verdaderos infiernos, que se repetían sistemáticamente, porque nadie podía romper ese círculo corrupto en el cual, sobre cuatro paredes, se constituían estas historias absolutamente macabras. Sí, por supuesto. Nosotros hemos sostenido, nosotros digo por el Ministerio Público, en esto sí coincidimos con la Querétaro, en algunas cosas no, por esto que decía de la objetividad a veces me lleva a enfrentarme no solo a los intereses de la defensa, sino también de la querella. Bueno, esto es parte del juego, es parte de lo que permite el código. Pero obviamente uno es un ser humano y es imposible mantenerse totalmente en un plano de abstracción de las cosas que está escuchando. Pero bueno, para eso se entiende que estamos preparados, para eso es la confianza que ha depositado nosotros el señor Procurador, que si bien no tiene ninguna injerencia en la causa, porque no viene a decir lo que tenemos que hacer, cada fiscal se hace cargo y es responsable de la causa que lleva, da solamente directivas generales, ha confiado y avala permanentemente la actividad nuestra. Pero obviamente a mí me conmueve, y bueno, pero al margen de eso, uno es un técnico y tiene que seguir adelante con la causa, pero siempre garantizando el derecho de las partes. Y entendemos que así lo hemos hecho a lo largo de este año. No, y además son los filiales de la justicia, precisamente, que se imparta justicia. Por supuesto, por eso es que todas estas instancias que me refería recién de nulidades, recusaciones, apelaciones, hemos ido sorteando estos escoyos con, reitero, todas las garantías y esos filtros que prevé el código procesal. Mire, yo no soy muy lego en materia jurídica, le voy a hacer una pregunta que tal vez suene torpe, muchos a todos se puedan matar de risa, la verdad que poco me importa. Es decir, ¿usted considera que quienes están imputados o algunos de los que están imputados son los verdaderos responsables de estos ejámenes? Sí, yo a veces, esto no es una idea mía, lo he leído, me pareció muy gráfico esto de que tanto la investigación penal preparatoria como a veces el juicio es una suerte de péndulo, ¿no? Entonces, en uno de los extremos tenemos el sobreseguimiento o el archivo de la causa, en la tarea mía, y en el otro extremo estaría la elevación a juicio. Entonces, a medida que se va produciendo prueba de cargo y de descargo, ese péndulo se va moviendo. Hoy, hoy a lo largo de, a través de este año, yo estoy convencido de que estamos para elevar la causa a juicio, de que estos hechos se cometieron y que las personas que están imputadas son los responsables. Entonces, en consecuencia, toda la responsabilidad nuestra es arrimar los elementos para que se pueda después debatir, discutir en una cámara, en un juicio que es público y que se va a llevar a cabo, entiendo en los términos que me da la ley. ¿Cuándo cree usted que estará en condiciones de elevar la causa? O sea, de pedir elevación a juicio de la causa. Sí, me han preguntado muchas veces de eso, y lo cierto es que no depende solamente de la actividad del Ministerio Público, sino también de requerimientos que hacen las partes. Nosotros estamos haciendo evacuación de citas, que es producir la prueba que me pide la defensa y que tiene el derecho de hacerlo, como así también lo hace la querella. Entonces, no dependiendo solamente de la actividad del Ministerio Público, es muy difícil dar una fecha cierta. Por supuesto que a mí me interesa elevarla rápido, al menos la causa principal, que es donde están los cinco... Corbacho... Los cinco primeros imputados, Bordón, Gómez, Corbacho, Corradi y Ojeda. Pero fíjense, otra de las cosas que estamos discutiendo es la imputabilidad de Ojeda. O sea, hay un montón de aristas que tiene la causa, hay un montón de cosas que hemos tenido que aprender a raíz de esta causa que tiene tantas particularidades, como por ejemplo, cómo se les pregunta a estas personas en Cámara Gésel. Porque no se les pregunta como cualquier otro testigo. Y esto ha habido un consenso entre las partes, porque serían preguntas que a lo mejor a un testigo que no tiene esta minusvalía no estarían permitidas. Yo llevaba escasamente un año de fiscal cuando me dieron esta causa. Y esto lo han reconocido también los abogados defensores en charlas informales, porque no hay una cuestión personal con esto. Cada uno cumple un rol acá. No, seguro. Entonces, hay ese respeto... Profesional, seguro. Y esa buena fue procesal. Y hemos todos tenido que aprender un montón de cosas y esto obviamente lleva tiempo. La causa principal se vence a la investigación plenar preparatoria en mayo del año que viene. Entonces, yo tengo que tener previsto, no solo ya haber hecho, confeccionado el escrito del requerimiento de elevación al juicio, sino tener previsto que probablemente, muy probablemente, hayan oposiciones. La justicia de Mendoza hoy ha quedado sobre ese escenario de cuestionamientos y críticas respecto de las demoras en algunos procesos. Y fundamentalmente en algunos fueros. Debemos decir que el fiscal Estropiana no está investigando solamente la causa Provolo. No, sí, una aclaración al respecto. Cuando yo empecé, tenía una fiscalía a cargo. Exactamente. Entonces, vos decís, bueno, a propósito de mi pregunta, pero ¿por qué tanto tiempo para una CPU? ¿Pero por qué tanto tiempo para una notificación? ¿Pero por qué tanto tiempo para una cámara GC? ¿Hoy usted a las 24 horas piensa y vive por Provolo? Sí, 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 sí. Es así, es la realidad. No solamente por, reitero, la causa principal, sino por estas dos o trece causas que están relacionadas, que están conexas y que tienen que ver con otros hechos, como por ejemplo la supuesta muerte de un chico por accidente que se habría caído del tejado y que no hay registros, como también las distintas responsabilidades que tienen. Porque en la causa principal están, así a grosso modo, los que serían los autores materiales. Después están otras causas donde están las monjas, hay otras causas donde están directivos, que cada uno tiene una responsabilidad distinta. Y bueno, hay que avanzar en todas las causas. Yo entiendo el cuestionamiento acerca de por qué no está toda la prueba producida, pero de este lado hay una mirada distinta, hay una apreciación distinta de que cuesta. Por eso le preguntamos, porque no es normal tener a un fiscal que investigue una causa tan complicada como esta sentado acá. Pero yo le decía, doctor, mire, ¿sabe qué? Porque cuando nosotros lo decimos, y nos ponemos no del lado de la gente, nosotros somos personas que caminamos también y decimos, che, pero mandan la cámara, mandan una retroexcavadora, ocho meses después, ¿qué tenés que encontrar detrás de esa puerta? ¿Por qué no llamaron un cerrajero, abrieron la puerta, se juntaron todas las puertas y dijeron, ¿qué hay del otro lado de la puerta? No, por supuesto. Yo lo entiendo perfectamente. Y la preocupación mía no es solamente porque los denunciantes, las supuestas víctimas, tengan acceso a la justicia y que se resuelva que alguna vez tengan esa justicia que proclaman, sino también por los imputados, porque ellos también tienen derecho a que se resuelva su situación porque está en un término razonable. Pero además que está privado su libertad también. Bueno, tomar la decisión de detener a una persona y pedir una prisión preventiva es una responsabilidad tremenda y no lo hacemos livianamente. Entonces todo eso lleva tiempo de análisis, de procesar toda la prueba que se ha juntado y finalmente pedirlo como imputar a alguien. Imputar a una persona, lo cual me hago cargo yo porque soy el que lleva la investigación a cargo, tiene una responsabilidad tremenda y no lo podemos hacer a la ligera. Ahora, cuando lo hacemos es porque estamos convencidos de que estamos en ese estado intelectual que me exige el código para imputar lo que hayan sospechas suficientes, para pedir la prisión preventiva que hayan elementos de convicción, la probabilidad cierta de que hayan ocurrido. Y bueno, estamos en eso. Yo entiendo los apuros, la premura que tiene mucha gente, pero la principal premura parte de esta parte, ¿no es cierto? Hay un último elemento que son las víctimas. Y en el medio de toda esta historia, la revictimización permanente, respecto de que muchas veces decimos el caso Próbolo en nuestro noticiero ha estado muy presente siempre. Sí, me conto. Nosotros no hacemos cargo de lo que nosotros hacemos. Muy presente. Y muchas veces lo hablábamos con Sofía, que es la persona que más en contacto ha estado con la causa y demás. Y decíamos, y cada cosa que decimos del Próbolo, ¿cuántas víctimas o supuestas víctimas pueden estar mirando? Y en ese pequeño instante del minuto, minuto y medio, se vuelva a revictimizar todas las circunstancias. Ahora, si lo dejamos caer en el olvido, tal vez esta presión que se ejerce desde poner sobre el tapete o visibilizar este asunto, hace que las cosas avancen, o los tiempos procesales avancen, y demás, más allá de que todos los códigos ya están escritos. ¿Qué piensa de las víctimas, doctor? No, en ese aspecto ha sido fundamental la primera denunciante que se animó. Después se crea una suerte de red de contención para darse ánimos mutuamente y romper con esta suerte de pacto de silencio, con esta vergüenza, con este miedo que han tenido a lo largo de casi 10 años, y finalmente decidirse hablar, contar y dar a luz todos estos hechos. En ese aspecto yo quiero rescatar toda la colaboración que hemos tenido, no solamente del señor Procurador, que siempre avala nuestra labor, sino también de los creyentes, que han ayudado muchísimo a que esto salga a luz y siga adelante, como también la labor del gobierno, que ha hecho un aborto multidisciplinario para tratar de adorar a las personas, porque habían reclamos que eran justos, a lo mejor con un poco tardío de reacción, pero hoy se trata de dar una respuesta integral a estas personas. ¿Va a haber un antes y un después? Yo entiendo que sí, y si, como yo creo, esto va a llegar a juicio, las personas responsables van a tener que pagar su responsabilidad, y entiendo que va a ser un antecedente importante, no solo para la provincia, sino para el mundial. Porque tengo entendido que, así como ustedes están tan interesados en el tema y se han involucrado tanto en este tema, esto tiene repercusión en muchos lugares donde podrían haber ocurrido hechos de similares características. Doctor, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Pausa. Hasta luego. Estoy ocupando. A Comisiones. Bien. Básica. Gracias. Básica.